¿Qué es el suelo de roca calcárea? Este suelo tiene como material parenteral, al menos hasta esta profundidad, roca calcárea. En ocasiones, en suelos que están sin disturbar, encontramos acá un horizonte que llamamos cero, básicamente materia orgánica en descomposición, humus, Las plantas que forman básicamente nuestras praderas y en otros ecosistemas, los pastizales y otras plantas gran uniformes de las tierras de pastoreo, tienen un sistema radicular, fibroso, que es muy eficiente en mantener el suelo en su lugar. Forman precisamente una trama muy bien hecha. ¿Qué tal amigos? Los saludamos con mucho afecto en esta ocasión para platicar con ustedes acerca de un tema muy interesante, que es el muestreo, análisis e interpretación de los análisis de suelo. Recuerden que estamos hablando de la importancia de los recursos forrajeros y especialmente de la selección de la especie. Vean cuando se hacen las cosas bien, de acuerdo a las cualidades y a las características del clima y del suelo, miren el resultado de haber tenido una buena decisión. Cuando hablábamos específicamente de los elementos que uno tiene que tener en cuenta para la selección de la especie, hablábamos muy especialmente de dos factores. Los factores climáticos, compuestos por los elementos y los factores del clima, y los factores edáficos, los del suelo, los que vamos a tratar hoy. Para mapear los suelos de un rancho, de una región o de un país, toman mucho en cuenta el perfil y después los análisis del suelo. En este caso podemos ver claramente por lo menos uno, dos, tres horizontes dentro del perfil del suelo. Nosotros consideramos tres horizontes principales. El horizonte tipo A, que es donde se encuentra la mayor cantidad de materia orgánica. El B, que es prácticamente una transición, pero es suelo bien formado, formado precisamente por la transición del horizonte A, con más contenido de materia orgánica. Y el horizonte C, que representa el suelo ya formado, pero producto del material parenteral del que originalmente fue formado. Aquí claramente vemos que este suelo tiene como material parenteral, al menos hasta esta profundidad, roca calcárea. En ocasiones, en suelos que están sin disturbar, encontramos acá un horizonte que llamamos Cero, básicamente materia orgánica en descomposición, humus. Las plantas que forman básicamente nuestras praderas, y en otros ecosistemas, los pastizales y otras plantas gran uniformes de las tierras de pastoreo, tienen un sistema radicular fibroso, que es muy eficiente en mantener el suelo en su lugar. Forman precisamente una trama muy bien hecha, además de que las plantas de praderas proveen de alimento para millones de animales domésticos y silvestres, en general se entiende, tácitamente, que son unas de las plantas más eficientes en el mejoramiento de las cuencas hidrológicas. A través del tipo de docel vegetal que tienen, hacen que la lluvia caiga más lentamente al suelo, y no caiga la gota directamente, y esparce el suelo que después se lo lleva el agua. Entonces, amortigua el golpe del agua, y después mantiene el suelo en su lugar con el tipo de raíz fibrosa que tiene. Excelentes plantas útiles a la secuestración del dióxido de carbono y liberación de oxígeno durante todo el año. Pueden competir muy bien con cualquier otro cultivo o tipo de vegetación en ese sentido. Son muy importantes en el mejoramiento del ecosistema. En regiones como esta, apropiadas para la formación del suelo, porque tiene mucho intemperismo, un centímetro de suelo puede tardar hasta 200 años en formarse. El horizonte que más debemos de cuidar, si tenemos un horizonte A pequeño, no podemos permitir un barbecho profundo, que normalmente va entre 25 o 30 centímetros, pero a veces tenemos un suelo arable más pequeño, de solamente 15 o 20 centímetros, y solamente eso es lo que hay que elaborear. Lo demás lo dejamos intacto. Y las raíces, poco a poco, y el intemperismo, poco a poco se encargarán de ir formando más suelo hacia abajo. La resultante biológica de la interacción entre el clima y el suelo es un tipo de vegetación. Y ese tipo de vegetación, trópicos, normalmente no es una tierra de pastoreo, no es un pastizal, no es una pradera. Es un bosque, una sabana, una selva tropical, que nosotros cambiamos de uso para aprovecharla útilmente con una pradera. Las praderas son cultivos y los debemos tratar como verdaderos cultivos. Quiero decirles que el siguiente elemento muy importante en el mapeo de los suelos es precisamente el muestreo. El muestreo se lleva a cabo básicamente en el horizonte entre 0 y 30 centímetros, normalmente la capa parable del horizonte superficial. Aunque ya sabemos que las gramíneas básicamente tienen su sistema radicular más eficiente y eficaz, puede ser que haya raizillas eficaces hasta los 45 o 50 centímetros. Tenemos que tener cuidado de tomar una muestra que sea homogénea y representativa. Homogénea quiere decir que esté bien mezclado para que no haya proporciones más grandes de un tipo de horizonte o de un tipo de suelo o alguna característica especial del suelo. Que las proporciones estén más o menos, sean representativas de la proporción de esos elementos en el suelo. Homogénea y representativa en dos sentidos. En el sentido vertical, de aquí a acá, y en el sentido horizontal, en toda la superficie de nuestro rancho o de la superficie que querramos nosotros muestrear. Si el suelo está muy, muy disparejo, que sean lomerillos o francamente suelos quebrados, entonces estamos optando por dividir la topografía o la fisiografía, el relieve de nuestros suelos, por lo menos en tres partes. La meseta, la ladera y el valle o llano, como le quieran llamar. Y si son superficies muy grandes, por lo menos estamos tomando entre 5 y 8 muestras en cada uno de estos estratos, les llamamos, o áreas representativas. Estas 5 o 8 muestras puede ser que estadísticamente no sean representativas, pero sí nos dan una idea de manera agronómica de cuál es la composición de nuestro suelo, cuáles son sus características físicas, sus características químicas, su pH y básicamente un índice de fertilidad. Las muestras de campo deben de cumplir con las características de ser representativas y homogéneas y no se puede repetir. Normalmente las tomas una vez en un punto determinado en el tiempo y no se repite. Por eso es tan importante que se hagan bien las cosas en el campo. Poner en una cubeta, un cubo, cualquier, un recipiente que nos permita echar esas muestras representativas de esa superficie y después mezclarlas bien para homogenizarlas. Se remueven las deyecciones o el material orgánico muerto de la pradera para que quede el puro suelo y tomamos un gajito de unos 5 centímetros solamente. Homogéneo. Y lo echamos a la cubeta. Bueno, pues acabamos de terminar la colecta de las muestras en campo. Las vamos a revolver. Mezclamos nuestro suelo. Este suelo, como verán, ya lo secamos. Ya tiene un proceso de secado. Si es muy húmedo el suelo que muestreamos originalmente, lo tenemos que secar, cuartear, desmenuzar. Los tratamos de eliminar con un martillo, un mazo, un tubo, lo que pueda. Con lo que pueda. Este ron es volver a mezclar. Cuantas veces sea necesario. Una y otra vez. Y entonces, cuando creemos que ya nuestro suelo está más o menos homogéneo, decimos que tenemos una muestra compuesta. Homogénea. Cuando le damos una mezcladita y luego tomamos solamente un cuarto de lo que hicimos, tomamos nuestra bolsita y entonces echamos aproximadamente un kilogramo de este cuarto que separé. No es terreno en el centro, no es terreno de la orilla, es terreno más homogéneo. Un kilo, un poquito más de un kilo del suelo. Lo colocamos en un recipiente, bolsa, y lo dejamos listo para ser enviado al laboratorio. Nos vamos a la oficina para enviarla por correo o por alguna entrega, la que ustedes decidan. Y hay muchos laboratorios en el país que lo pueden hacer. Algunos campos experimentales de instituciones o universidades también prestan este servicio. Entonces, sí es muy conveniente que lo tengan. Bueno, pues ya hicimos el muestreo de suelos en campo. Ya preparamos la muestra, la enviamos al laboratorio y ya nos regresaron los resultados. Estos son datos de identificación de su muestra, para que vea que corresponde a la muestra que usted envió. Después vienen, sí, los resultados del análisis, las propiedades físicas del suelo, las propiedades químicas y un índice de fertilidad. Como información adicional, uno le manda la información en la etiqueta del cultivo que uno va a establecer y le pide recomendaciones. Entonces, normalmente al final vienen algunas recomendaciones generales que ellos marcan acerca de corrección de los suelos o dosis de fertilización que va a necesitar para cierto nivel de producción que usted eligió. Por ejemplo, tenemos aquí las propiedades físicas del suelo. Nos manda la clase textural, o sea, el tipo de textura que tenemos. ¿Se acuerdan que son arcillas, arenas, migajón, suelos francos? Ok. El punto de saturación, es decir, que tanta capacidad de retención de humedad tiene su suelo. El punto de marxite es permanente, es decir, los rangos en los cuales la humedad es utilizable en su suelo. Y en función de eso, uno es que hace las recomendaciones, es decir, de enmiendas o de fertilización. Pero incluso antes de tener el cultivo, estos datos nos sirven para ver cuál especie sería la mejor para las condiciones de ese suelo. El pH, es decir, mientras más hidrógeno haya en cualquier sustancia, elemento o compuesto, más ácido es. En los suelos tropicales, en general, donde hay muchas lluvias, lo que hacen las plantas es agarrar todos nuestros elementos, hacer reacciones bioquímicas y producir alimentos. ¿Queremos eficientar ese proceso? Tenemos que entonces conocer las características que requieren nuestras plantas de pH, de fertilidad y de otros elementos para obtener una mayor producción posible. Esa es la información que nos mandan y esta es la interpretación que hacemos de los resultados de los análisis de los suelos. Muy útil para cualquier empresa agropecuaria. Bueno, en conclusión, hablando de la importancia de los recursos forrajeros como fuente de alimentación para millones de animales domésticos y silvestres y como cultivos especiales, el mejoramiento del ecosistema y de las cuencas hidrológicas. Después, hablando de la selección de la especie, es importante considerar, para hacer la selección, por lo menos dos aspectos importantes. Uno relacionado con el clima, que ya lo vimos, y este relacionado específicamente con los suelos. Y en este tema de suelos, desde el punto de vista agronómico, necesitamos conocer por lo menos dos elementos. Uno, es el perfil del suelo a través de una fosa agrostológica. Y dos, la técnica del muestreo del suelo, que lo más importante es que sea homogénea y representativa. Esos dos elementos, el perfil y conocer después, a través del muestreo y el análisis del suelo, cuáles son nuestras características físicas, químicas, de pH y de fertilidad de nuestros suelos, son los que básicamente le mandan al propietario, al manejador del rancho o al técnico que se encargue del manejo general de la empresa, tomar las decisiones en cuanto a preparación, tiempo y métodos de preparación de la cama de siembra. Y después, si es necesario, el uso de algún enmienda o fertilizante para explotar lo mejor que se pueda, el potencial genético que tienen nuestros cultivos mejorados o introducidos para incrementar el rendimiento de forraje por unidad de superficie y de preferencia también el valor nutritivo. Entonces, este fue el tema específico sobre conocimiento del suelo. Esto fue Pregúntale al Experto. Pregúntale al Experto.